¿Qué es la elección general de los candidatos? 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 ¿Votar a voto nulo? También no queremos pensar y Dios nos dio la capacidad del raciocinio, Dios nos dio la capacidad de pensar. Esa capacidad tan grande, tan extraordinaria por la que todos los hombres adquieren un conocimiento, tantos conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. No nos sustraigamos algo tan importante que es hacer un juicio y un juicio sereno y tranquilo delante de Dios. Pidámosle a Dios en nuestra oración que hagamos una elección correcta, la mejor. Señor, que confiamos es cierto, la nuestra, la de los demás será la de los otros, pero la nuestra como cristianos es la nuestra y expresemos algo como un deber ciudadano. Vayamos a votar, votemos efectivamente y no nos dejemos llevar por tanta gente que nos dice que hay que votar nulo y eso es dejarnos llevar por la corriente. Que no votamos es dejarnos llevar por la pereza, pecado capital a pereza, madre de todos los vicios y de todos los pecados. Porque si pensamos que no tenemos ninguno, pero no vamos a votar, seguro ustedes y yo caeremos en los otros seis pecados capitales. El Señor los llene de ilusión, de alegría, de confianza, que no nos sustraigamos a esa corriente de pesimismo que recorre nuestra nación. Es vergüenza que asumamos el pesimismo los cristianos cuando tenemos nuestra confianza en Jesús vivo, en Jesús resucitado. Tenemos nuestra confianza en la Virgen, una mujer con esa gran ilusión que nos dio a Jesús, esa mujer que quiso a Jesús, que siguió a Jesús hasta la cruz. Y bueno, creo que tenemos que aprender que es madre de Jesús, pero también es madre nuestra. Que ella como buena mamá nos ayude, nos ilusione y nos haga ver nuestra familia, el futuro de la familia en Guatemala, el futuro de la vida, que nos haga verlo claramente. No olvidemos algo tan importante que tenemos que hacer cuando emitamos nuestro voto, elegir la familia, elegir la vida desde el comienzo, elegir las ilusiones de Dios, esas ilusiones grandes que Dios puso en la vida de cada uno de nosotros desde el momento que pensó en nosotros desde toda la eternidad. Tantas ilusiones, tantas ilusiones, tantas alegrías, tantas esperanzas. No nos defraudemos a nosotros mismos como cristianos, porque a veces es cierto, nos defraudan a los demás, pero sustraernos a nuestra nación, sustraernos este domingo a vivirlo con nuestro trabajo, con nuestra responsabilidad, pero también con nuestro voto. Gracias. 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 Gracias.